El Ligao De la agarradera Lo bailan las niñas Y también las viejas Lo bailan las niñas Y también las viejas La agarradera que no la bailo yo La agarradera no la bailo yo La bailó una vieja que se murió La bailó una vieja y de ti no se murió Y oigan mujeres cuando vayan a bailar Oigan mujeres para gozar La agarradera es lo que le ven bailar La agarradera debe gozar Oye Rubén Dale Breta Báilalo, báilalo Millera Que vida Te amo Dale Breta El Ligao Yo tengo un lío por ahí Yo tengo un lío por ahí Y grande que se me 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 Si lo llegan a saber Hasta me van a matar Oye que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí El rezo a sacar a la ampió Pa' que me ayude a llegar El rezo a sacar a la ampió Pa' que me ayude a llegar A la vigente a esta gracia Pa' que me pongas a gozar Que yo le pido a esta tica Que a mi me pongas a gozar Oye que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Ay que lío tengo aquí, yo tengo lío por ahí Oye que lío tengo por ahí, yo tengo lío por ahí Oye que lío tengo por ahí, yo tengo lío por ahí Oye lo llena Mi amigo Vicente, esto no es bauta y no Amigo Vicente, esto no es bauta y no Que el tabaco es fuente, pero hay que fumar y no Que el tabaco es fuente, pero hay que fumar y no No lo bote, no puede bauta y no Que no, que no lo bote, no puede bauta y no Que el tabaco es fuente, pero hay que fumar y no Que el tabaco es fuente, pero hay que... Y oye como dice, eh Vámonos, vámonos Mi amigo Vicente, esto no es bauta y no Mi amigo Vicente, esto no es bauta y no El tabaco es fuerte, pero hay que fumar y no El tabaco es fuerte, pero hay que fumar y no No lo bote, no puede bauta y no Que no, que no lo bote, no puede bauta y no El tabaco es fuerte, pero hay que fumar y no El tabaco es fuerte, pero hay que Oye, ¿cómo dice que? ¿Dónde están los Rotarios? Y doña Alba, ¿dónde está doña Alba? Y doña Alba, ¿dónde está doña Alba? Pa, 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 pa Bailo como baila Wink Si tú me tocas un ritmo muy brin Y es que yo bailo igual que Pachén Si tú me tocas cualitén Pero yo bailo igual que Celina Si tú me tocas una maculina Yo bailo como el pingüino Si tú me tocas un ritmo que dice Bail, bail, como el pingüino 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 Bail, 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 bail Y aquí va Radio Maguá Y ese Pacheco El trompeta de la patria Ángela Pacheco de alto mayor para el mundo Con los Rotarios se goza mucho más Con los Rotarios se goza mucho más Con los Rotarios se goza mucho más Yo camino por el mundo Bajo el sol y las estrellas ¡Al suelo! Yo camino por el mundo Bajo el sol y las estrellas Y les juro los Rotarios Tienen las hembras más bellas Con los Rotarios se goza mucho más 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 ¿Viste las hembras y las huellas? Sí que sí En el club de los Rotarios ¡Al suelo! ¿Viste las hembras y las huellas? Y la cosa sí está buena Pues sí buena está la rubia aquí Sabrosa está la morena Con los Rotarios se goza mucho más 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 ¿Cuántas Rotarias bonitas? Díselo, Junior Tienen ustedes aquí ¡Al suelo! Cuántas Rotarias bonitas Tienen ustedes aquí Y yo solo quiero una ¿Para qué? Para ser al negro feliz Con los Rotarios se goza mucho más 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 Chibirín, chibirín Me pao, me pao, me pao Chibirín, chibirín Me pao, me pao, me pao Chibirín, chibirín Me pao, me pao, me pao Jue el mundo con la carografía y dice Me pao, me pao Un, dos, tres Brinca, uno, dos y tres Brinca, un, dos, tres 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 Chibirín, chibirín Me pao, me pao Chibirín, chibirín Me pao, me pao Chibirín, chibirín Me pao, me pao Chibirín, chibirín ¡Vámonos! 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 Y yo quiero ir a todo el mundo preparados para hacer un corinto con el legado que dice así ¡Rotario! 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 ¡Rotario!